Vierte la Coca-Cola en la harina de trigo y mira lo que pasa. El resultado te sorprenderá mucho. Iniciaremos con nuestra receta agregando 400 gramos de harina de trigo en un bol. Es la harina común la de todo uso. A continuación, le agregaré una pizca de sal y media cucharadita de polvo para hornear. Luego lo mezclaremos. Muy bien por unos segundos. Chicos, esta receta es deliciosa y muy fácil de hacer. Enseguida le agregaremos una lata de Coca-Cola. Mi lata contiene 400 mililitros. Esta la agregaremos poco a poco a medida que iremos mezclando. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos mira para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo de hoy es para Delia González, que nos mira desde Chile, y Graciela Toledo, que nos mira desde Argentina. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Chicos, la receta de hoy es muy deliciosa. Estoy bien segura de que nunca has hecho una receta como esta. El resultado te gustará mucho. Ya cuando la masa esté bien mezclada y sin grumos, le agregaremos 3 cucharadas de cacao en polvo. También le agregaré una cucharada de extracto de vainilla y volveremos a mezclarlo hasta incorporar todos estos ingredientes. Muy bien. Así es como nos debe de quedar la mezcla sin grumos. Enseguida pasaremos a la estufa y juntaremos una sartén con mantequilla. Ahora vamos a agregar la mezcla que teníamos reservada. Luego la esparciremos muy bien. Vamos a taparlo y dejarlo cocinar por 30 o 40 minutos a fuego mínimo. Ya pasado este tiempo, comprobaremos que está bien cocido con ayuda de un palillo. Si este sale limpio es porque está bien cocido. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje. Me gusta la Coca-Cola, para enviarte un saludo muy especial. Hemos preparado un pastel con sabor a Coca-Cola para decorarlo. Le agregaré chocolate blanco derretido, pero esto es opcional. No puedes comerlo como quedó al principio. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 100 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas y si es así. No te olvides de suscribirte en Escuela de Cocina y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.